Tenemos a tibu ahora, así de una, la tengo allá arriba, en una casilla, tú sabes, con diga, para el aire, a probarla, para ahorita lajear y hacer guiso, hacer lo que sea, tú sabes que lo que tengo uno. Y si aparece uno, ahora mismo, ahora mismo, una chichigua, se le da su guiso y lajeamos, hacemos de todo. Vamos para el aire, vamos para el aire. Chichigua se ve. Unos bultos, la gente va a quedar apoyando. Los menores jugando bola ahí. Ativo, ativo. La gente fuerte. Me voy a botar. Vamos para arriba, mi gente, ahora. La tenemos allá arriba, la chichigua ahí. Guardar. La deje ahí. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación. Subimos videos todos los días. Dejen su comentario, dejen su like. Reyfón en la volante ahí, mi gente. Estamos subiendo dos videos. Dos videos los estamos subiendo, todos los días. Ellos están claros de uno. Dos videos de todos los días estamos subiendo, mujer. Ativo. Vamos a ver si encontramos la chichigua, si no se la lleva. Estos calones no han servido de ejercicio, Reyfón. Así mismo. Estamos echando la pierna. Para que ven que lo que es, mi gente, ya estamos subiendo. Esa es la pica, la ultra, la chichigua. Mirad, la guardamos. Allá atrás la guardamos, mi gente. Ya reífón activo con la de él. Vamos de una vez a esto. Vamos de una vez a esto, que es lo que. Compártalo en todas las redes sociales. Para que seamos más. Compártalo con sus amigos, compártalo con todos. Para que todos aprendamos a hablar chichigua y hacer los pros de su barrio. Ya. Pusen su mascarilla también, mi gente, para que no sean infectados por nadie. Siempre activo, ¿verdad? Protéjanse porque cada dieta se está poniendo más fuerte. Ve cómo se va la planta de una vez. Esto se va de una vez, Reyfón. No, la plática. Poco el aire ahora. Reyfón, pero vamos llevándola de una vez, Reyfón. Vamos a la acción. Mite, mite, que es tuve, que es tuve, que es tuve, que es tuve. Que es tuve, que es tuve. Que es tuve. Y así, no sabemos. Ya por el truco, que es tuve. Y volcamos así con el aire. No sabes, no sabes. Métela, métela por este lado. Punta por este lado, Reyfón. Sí, la estoy metiendo ahí. Ahí. Ve acá. Ve acá. Ve acá, atrás de una vez. Que se le voy a volar yo ahora, de que terminemos este video. Ve acá, atrás de la... ¿La soltaste, fue? ¿Se quemó, fue? Pártelo el hilo, corre, pártelo el hilo Corre, pártelo, pártelo Que la están jalando Ok, déjamela ahí Que se la voy a volar yo ahora Ya tenemos una, mi gente Ya tenemos una Puebla por ahí que se la voy a volar yo ahora ¿Está enredada? Desenreda, la vida Rompe, rompe, rompe esa cola La primera del día, de una vez Con eso voy a truchar yo ahora Señores, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificación Vamos a probarla Oye, vamos a probarla Porque yo creo que esa gente no tiene más chichigua Miren, mi gente Ahora estamos probando la chichigua La probando, la tuzada Miren, la planta nos llevamos Miren, que coro Esa gente no está el tiempo Que esa chichigua bonita, no está el tiempo Esa la voy a volar yo, mira Está arremendada esta es La arremendada, rebe Está arremendada esta es Dejala ahí, que esa es para tirarla para guiso La voy a tirar de una vez sin chile Así mismo Que se rompa con la otra Señores, activen la campanita de notificación Para que le lleguen los videos Suelo para sus redes sociales Miren como se mete tatuti Chichigua RD Rayfón en la volanta Miren como es que Rayfón la mete Para todos los lados, miren Miren como esa planta hace Cada vez que la está metiendo Miren, 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 miren Eso se va para todos los lados Miren como si Anda de cabeza, la mete Miren como si Es que no andamos gente Nativo Nativo, con Rayfón en la volanta Ustedes saben, ustedes lo conocen Tusurupo Tuzurupo Con mucho estilo, miren, miren, miren. Así que yo quiero que ellos aprendan, así que yo quiero que ellos aprendan. Ellos están claros, ellos están claros, que ellos han aprendido mucho con nosotros. Y nosotros con ellos también. Muchos nombres que tienen la chichiva, ¿eh, Riffon? ¿Eh? ¿Tienen muchos nombres la chichiva? Claro. Papadote, papagayo, comenda, chiringa. Muchos nombres, con ustedes los hemos estado aprendiendo todo esto. No, eso es mentira. ¿Quieres otra? Eso es mentira. ¿Qué bonita es eso? Yo creo eso. Yo ni creo de eso esa gente, que no lo entiende. ¿Está bonita esa? No me llamo de guayín. ¿Tienes chile? No, hombre. Ey, ey, ey. Se la tengo a jolcar ahí. Se la tengo a jolcar un poco. Mira, 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 mira. Me están riendo ahí. Que no se zapan. Se zapan, diá, che. Porque ese es la que le pide parar. No, 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 no. ¿Tienes chile? Ya, no, 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 no. No, 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 no. se ve bonita esa el me la quiere meter por arriba un tigre son unos tigres por nosotros son mas tigres que ellos el me la quiere meter por arriba y que para solcarme la mía yo se la quiero meter por arriba a el es que esa es la actitud si, si se la meten por arriba usted tiene mas ventaja que el mira ahi va ahi va estan riendo para que la de nosotros mi gente que la de nosotros uy porque se esta yendo de lado se esta yendo de lado? si mira esta como de lado no ve ahi no la de que da por favor tu eres duro tu eres duro la mata no no la de que se meta por favor tu eres duro tu eres duro ven chequea a ver que tiene como algo de lado mira el chichigo red de la casa suscríbanse al canal ativen la campanita de notificacion dejen su comentario dejen su like que estamos subiendo uno, dos y tres videos ya esta loca la de mira como se esta metiendo para ahi hay pare chichigo volando nosotros nosotros tenemos la de nosotros ahi esta es la de nosotros aqui en que lo que es podemos subir de todo oye paladio esta arriba el sol eh que esta pagando sombra ah pero mira la ahi oh que esta no es realmente estando manito eh sii que esta no es un peor que es calabola lo mas duro que tenemos sii nos tenemos que sentir lo que es hierro que es es la muy estrella lo mas duro que tenemos Ahí tiene que ser el mismo dueño de la otra, oíste. ¿Estás desacatado? Mentira, mentira, güeyito, mentira. Mentira, anda, se nos afoja. ¿Va a agarrar todavía? Mira, mira, mira como te lo empacchieta, yo la quiero volar. Estoy corto de Chichigo hoy, un premio de esta para volarla. ¿También era el pasado? Con yo por delante también el pasado. No, 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 no. La amarilla de mi madre. Aquí es lo que hay más cerca, para que lo puedan ver más en vivo. No la quédeme, por favor, para que la traiga. ¿Quién se ve? ¿Estás lejos, güey? Estás lejos, güey, ya estoy acercando de vez en cuando. Vamos pa' allá, miren, estamos pa' allá, nos estamos pecando, nos estamos casi pecando, güey. Si hubiera no tenido gilet, ya se la vio a unos muchachos, güey. Pero ahí fue una tí, güey. No la quiere quemar, ese tiguerón. ¡Ay! Por poquito muere. ¡Ay! De cabeza agárrasela. Él te la quiere quemar, eh. Quemate la que quiere. Ah, pues no tiene gilet. No, ya yo vi que no tiene. ¡No, ya yo vi que no tiene gilet. No, ya yo vi que no tiene gilet en el bar y no tiene gilet. esta que es regalo la planta que no queremos llevar esta esto esta abajo ya no lo dan a agarrar los hilos esta haciendo todo lo que puede para este quédense lo que es Mira donde están las plantas Allá arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita Notificación Estaremos siguiendo videos todos los días Uno, dos y tres Te está trayendo como onda Respon, que es lo que pasa Jálale más Espera, te tranquilo Crucesela por atrás Ahora sí Ahora estamos atrás Nosotros Ve acá, ve acá Ahora sí, ve acá Que lo empaquetaste ahí Traela, ven Traela, ven Traela, ven Pártelo el hilo de una vez Pártelo, pártelo, corre Míralo ahí, míralo ahí Qué bonita que está esa Se la voy a volar yo ahora Mírala ahí, que hay que hablar conmigo Esa chenvita vieja Ahí va a volar Dí que esa chenvita no Pero voy a dejar esa para otro Hay que hablar conmigo Voy a volar esa mejor Mírala qué bonita se ve esa, señores Ya no hemos llevado dos Ya no hemos llevado dos Ya no hemos llevado dos Yo sé, porque ahí yo me la tengo mejor Casi yo jalo, me la van a quemar Te la queman Por eso te dije que se la pusiera más para atrás Señores, suscríbanse al canal Activen la campanita Notificación Dejen su comentario Dejen su like Ustedes saben que es duro Miren el hilo Cómo es el hilo De nosotros Un brujo Miren el brujo Esa es la que nos llevamos ahora mismo Está rara esa Qué diseño se da esa Ahora es chichibas Ya volando Todo temprano Y ya nosotros estamos Siendo de la de nosotros Va quempa ahí Miren una ahí Otra han desalcanado Un chimaco Allá La ven En la otra ahí arriba Y ahí hay gente volando Pila de chichibas Otra más desalcanado Es un puntico negro Pero ahí Ya me si se la acerco Miren la IS-1 Miren la IS-1 Miren la IS-1 No, no, no Ya de Ya sabemos que está nítida Aforita Miren la IS-1 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 Conocen todos estos platos Conocen todo La que nos llevamos Esa la iba a volar Pero miren que disparate